Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video de La Guzneta. Les quiero pedir, por favor, algo para que me ayuden, para que colaboren. Lo primero es si pueden darle like al video. Ha bajado demasiado la tasa de like de los videos y necesitaría si pueden aportar. Así YouTube me recomienda más. Y lo segundo es, si no estás suscripto, suscribirte. Muchos de la gente que ve mis videos no están suscriptas y me gustaría poder llegar a los 100k, que es el objetivo que tengo para cerrar el año. Por favor, muchachos. Gracias a todos y disfruten el video. No, ¿saben qué tenía ganas de reaccionar? Reaccionaba Raúl Fútbol. ¡Qué! ¡Custiano! Decían que eran favoritos al Mundial. Y que tenían una buena plantilla y han perdido contra Arabia Saudí. Madre mía, el meneo que le han metido a Arabia Saudí. ¡Ay, Raúl! Madre mía, a llorar, argentinos, a llorar. Eliminados en pase de grupos, tíos, que de verdad, él me reí. Venga, al carrer el Mundial, al carrer. Al carrer. Y con un penalti injustísimo que no era. Siempre robáis, argentinos, hasta cuando perdáis, tío. Siempre robando, siempre. El máximo culpable de esta debacle argentina es Leo Messi. Andando por el campo, no le ha aportado nada bueno a su selección. Y lo único que ha hecho es perder un balón que ha causado el primer gol de Arabia Saudí. ¡Qué dice! Messi, fuera de la misma Argentina donde quiere. Retírate, porque das pena. ¡Qué habla! Hoy comienza la ilusión de todos los españoles. A ver la ilusión, Raúl. Cristiano. 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 ¡Oh! 7-0, goleada histórica y España que calla muchas bocas. Muy bien, Raúl, van a ganar la Copa, Raúl. Marco Asensio, golazo de Marco Asensio. Y hoy más que nunca, orgulloso de ser español. Favoritos al Mundial, ¿eh? 7. 7. Sin duda, favoritos. Bajo el meso. Argentina-México. Haga lo que hace. Raúl. ¡Sí! ¡Bien! ¡Gustiano! ¡Bol! Lo ha dado. Robando, perdiendo tiempo y dos tiros, dos goles. Lo de siempre, tío. Los argentinos solo saben ganar robando, tío. De verdad. Por eso son unos fracasados en todos los mundiales, tío. Ganando, robando. Y ojalá que no se clasifique en última jornada, tío. ¡Qué vergüenza ganar así! ¡Qué vergüenza, tío! Nadie lo celebra, nadie. Messi, lo único que hace es andar por el campo y no le aporta nada bueno. En la selección. ¡Iso el gol! Y es un insulto al fútbol que comparen al dios verdadero del fútbol, Diego Armando Maradona, que lo comparen con Leo Messi. ¡Iso hizo el gol, Raúl! Messi, al lado de Maradona, no es absolutamente nadie. ¡Iso el gol! ¡Sí! ¡Bien! ¡Gustiano! ¡Bol! Los haters de Luis Enrique Morata a la cueva, callando las bocas, humillando a los alemanes, que han marcado un gol que no saben ni cómo han marcado. ¡Pero empataron! Un punto que nos deja. Casi sentenciado a nuestro pase, a octavos de final y callando bocas, los que no confiaban en España. Humillamos a los cuatro veces campeones del mundo. Alcarre, alemán. ¡Humillando! ¡Empataron 1-1! No, este Raúl es un perro. No, no, este Raúl es un perro. No, no, este Raúl es un perro. ¡Empataron 1-1! ¡Sentira, aún Raúl es un perro! ¡Hustiano! ¡Wow! ¡Dale, Juan! Messi no mete ni los penaltis, tío. Es que está acabado. Arruinando su elección, tío. ¿Verdad, Messi? Retírate porque es que das pena. Todos se ríen de ti, Messi. ¿Perdón? No ves pa' nada. Ni los penaltis mete, tío. Así has acabado. Nada. Horrible, Messi. Retírate. Argentina solo gana robando y un partido más se demuestra. Hoy los argentinos no sonríen, a nadie le gusta ganar así y hoy los argentinos sienten vergüenza. Va a ir a Australia y los va a poner en su sitio y los va a mandar a su casa porque se lo merece. Victoria muy injusta y robada. Siempre igual. Pero ¿qué habla? Hoy padreamos a los japoneses y pasamos primero. A ver, Raúl, ¿cómo padrean? ¡Cristiano! ¡Sí! ¡Cristiano! ¡Gong! A la cueva todos los que querían ver caer a España, los que querían ver a España eliminada. A la cueva. Pasamos a octavos de final como segundos de grupo y vamos a ir a por Marruecos. No tenemos miedo. Vamos a humillar a los marroquíes. Esta España es favorita del mundial. Vamos con todo por Marruecos. Vamos. A ver. Perdón, 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 perdón. Hoy nos jugamos quedar primeros de grupo. ¿Qué? ¿Vos no eras español, Raúl? This is a no. ¿Raúl? Sí. ¡Cristiano! Pasamos a octavos como líderes de grupo y ahora mismo todas las elecciones le tienen miedo a Portugal. Nadie quiere ir a Portugal y eso me gusta. No pega una. Pasamos como líderes de grupo y este mundial pinta muy bien. Portugal cada vez más cerca de alzarse con su primera estrella. Pasamos a octavos como líderes de grupo y este mundial pinta muy bien. No, Raúl, no, Raúl. No, Raúl. Sí. No, no, Raúl. No, Raúl. No, Raúl. Hoy el mejor de la historia padre a los suizos. Ay, Raúl. Ay, Raúl. Ni jugó Cristiano, ni jugó Cristiano. Te parece normal Luis Enrique Haciendo todos los días directos En vez de atender al fútbol Que es lo único que tienes que hacer Estudiar a los rivales Ni un penalti hemos metido Nos ha humillado Marruecos Es lamentable Nunca te lo perdonaremos Nunca chaval Vete Ay como me da gracia De verdad Esto es hermoso Ver españoles Diciendo que robaron Que ganábamos Que ganábamos todos Por penales Que no se que Y se quedaban afuera Con Marruecos Menos mal que lo bancaba Luis Enrique Menos mal que Era a Pro España Todo No mal Vete ya hombre Vete ya por favor Cine Cine puro Haciendo directos todos los días Haz ahora directos Ahora tienes tiempo De verdad Que vergüenza hombre Al carrel mundial Nunca te perdonaremos Los jugadores del FC Barcelona Han arruinado un país Han arruinado la selección Son los máximos culpables Busquets Ferran Torres Fuera ya Puestos ahí por Luis Enrique Fuera todos ya hombre Que vergüenza que estéis ahí De verdad Que arruinan a la selección Pero le hice la culpa El Barça Temblad Marroquís Porque vamos a vengar A los españoles La Portugal liderada Por Cristiano Ronaldo Que golea a Suiza Y demuestra Que quiere su primera estrella Marroquís Vamos a ir a por vosotros No tenemos miedo Vamos a tener piedad Vamos por jugar Sí, sí, sí A ver este Este es El niño Cristiano 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 Vamos 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 El fútbol Efe justicia Señores A la prórroga Como festeja Como siempre Vamos Holanda Por favor El partido es nuestro A la prórroga Argentina puede quedar fuera Vamos Vamos Como festeja Pero decirme que lo habéis visto Por favor Decidme que alguien más lo ha visto Que no lo he visto yo solo Siempre atracando Pero fueron penales Que vergüenza Si quieren ganar el mundial Si dan pena Hombre Prefiero quedar eliminados Contra marruecos Que ganar de esta manera Hombre Que asco Pero fueron penales Con vuestros atracos A vuestros sitios Argentinos Hoy vengamos a los españoles Y humillamos a los marroquíes Bueno a ver como le va A ver como le va Raúl Dale va a ir bien Raúl Dale tranquilo Dale tranquilo Raúlito Está en contra de marruecos Falta de respeto Balones fuera Perder tiempo Ocho defensas El mundo del fútbol Está en contra de marruecos Todos vamos Perdón Raúl Pero Raúl Pero a qué le echas la culpa Eso nunca nadie Se lo va a perdonar El mundo del fútbol Está en contra de marruecos Pero no le eches la culpa Pero Necesitamos que Nuluquita Madrid Salve el fútbol Y hay que llorar a estos argentinos Pendejos Podemos decir que la frase Salve el fútbol Que inventaron los españoles Realmente arruinó el fútbol Fue una locura Como durante todo el mundial Era Marruecos Era Países bajos Salva el fútbol Croacia Luka Modric Salva el fútbol Dale Flaco Salvar el fútbol Que iba a salvar el fútbol Estos muertos Necesitamos que Nuluquita Madrid Salve el fútbol Y hay que llorar a estos argentinos Pendejos Y niños rata Porque la verdad es que no puedo vivir En un mundo donde Argentina Sea campeón Bueno A ver donde te toca vivir Entonces Raúl Andate a Marte Andate a vivir a la luna Raúl entonces Cristiano 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 Gol El día que Argentina gane Sin un penal O marcar de rebote De verdad que me voy de tiktok Tío Porque todo Que llora Tiene que pitar algún penal a Argentina Pero por qué tío Además un penal Que se inventa el árbitro Que no es que el portero Sala por el balón Que llora Copa preparada para Argentina Este es el mayor atraco De la historia del fútbol Dios mío Pero fue una goleada Raúl Uy como fetejó esta Gol en el rebote Dijo Messi Literalmente Mató a Marteol Cristiano Marruecos Salva el fútbol No no A llorar marroquís Que estaba bueno el cuscús No ahora no salís a las calles A celebrar No A llorar marroquís Con quien rivalizaba Hoy Francia Ha salvado el fútbol Marruecos Al carré Lo que todos queríamos Bueno Si Argentina gana la final Y llegamos a los 8000 seguidores Antes del domingo Me voy de tiktok Cierro mi Y a ver Raúl Si seguís en tiktok Llegaste Y no te fuiste de tiktok Raúl Creo que No cumpliste la promesa Raúl Tenés que cumplir Nunca cerraste tu tiktok Raúl Cumplí tu promesa De cerrar el tiktok Cuenta de tiktok Así que ya sabéis chavales 8000 seguidores Antes del domingo Y Argentina gana la final Me voy de tiktok Prometido Bueno Kilian por favor Los madridistas te lo suplicamos ¿Qué? Arrebántale la copa del mundo a Messi Es lo único que te pedimos Los madridistas Flaco te bailó Y te volvió todo el año Kilian por favor Hablo Y todos te perdonaremos tus pecados Serás bienvenido en Madrid Pero por favor Gana el domingo Pero flaco Va a llorar marroquís Contra los grandes No sois nada Pero que feteja con una de Portugal ¿Pero qué festeja con una de Portugal? La celebraría en las calles Digo que habéis quedado cuartos Que sois malísimos Y por su parte Modri se retira en lo más alto Del podio de las elecciones Grande Croacia Pero Hoy Messi desaparece Y Mbappé hace llorar a Argentina A ver Raúl ¡Sí! ¡Bien! ¡Fusión! Se acabó No, no lloré Argentina campeón del mundial ¡Yo te amo! Hace de penales Se ponía llorar ¿Por qué lloré? Pero que es una emoción Argentina campeón del mundial A base de penales Injusticia 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 A base de penales Injusticia En el fondo quiero felicitar A todos los argentinos Porque bueno Al final se lo han merecido Han llegado hasta la final Uy, pero me lo roban, ¿no? Me duele Sí, pero bueno Felicitaciones Disfrutarla Y nada Os lo habéis merecido La verdad Sinceramente Enhorabuena Este mundial estaba comprado Y yo desde el principio Ya lo sabía ¡Pero Flaco! Nos acaba de felicitar Diciendo que lo merecíamos Mira cómo termina un tiktok Y arranca el otro Este mundial estaba comprado Y yo desde el principio Ya lo sabía En todos los partidos Tienen que pitar algún penalti argentina En todos los malditos partidos Pero Flaco Y ganan a base de penales Igual que contra Holanda Sinceramente Me daría vergüenza Pero bueno La comparación Messi-Cristiano Ronaldo Está más lluda que nunca Y por muchos mundiales Que gane Messi Nunca se puede ganar Llore, llore Y ha dado mucho más A su selección En todos estos años Y a sus equipos Que a Messi A su selección Y a sus equipos Entonces Cristiano sigue siendo Mucho mejor Que a Messi Pero tomatela Dale Simulando el penal De Messi contra Chile ¿Qué sube? ¿Qué sube? ¿Qué sube? ¿Qué sube? ¿Qué llorón? ¿Qué llorón? Porro, Dios Bueno, así Este es uno de los tiktokers Que más gracia me dan La verdad Que más gracia me dieron Durante el mundial Y bueno Quedó la verdad Que bastante Jolido Que digamos Pero bueno Cosas que pasan Chicos ¡Cortai! ¡Cortai! ¿Qué llorón? ¿Qué llorón? Nos vemos cuatro